Breve, gracias por atendernos antes de la misma. Eduardo, ¿cómo es el protocolo para que la gente que está interesada en venir lo sepa? Buen mediodía. Buen día para todos ustedes que siempre nos acompañan. El protocolo es estricto, debemos observarlo. Un pasajero que llegue al aeropuerto internacional Rosario tiene que prever por lo menos dos horas de tiempo. Algo que deben observar es que únicamente el pasajero podrá ingresar a la terminal aeroportuaria. Cualquier acompañante no podrá ni siquiera acompañarlo a la puerta. Ese mismo pasajero o pasajera tendrá que hacer una etapa cuando llega de chequeo previo de documentación por identidad coincidente con lo que es el ticket o el pasaje o el boleto para el vuelo. Después viene la etapa de sanitización de calzados, de manos, hasta que ingresan a la terminal. Y ahí sí van a ser sometidos a un control muy firme por una cámara infrarrojo muy sensible que va a tomar una temperatura. Si la temperatura da por encima de los 37.5, habrá un segundo control manual que se hace con un termómetro digital. Pero es parte de la rigidez de la que hablaba antes. Sin dureza, es decir, rigido porque debemos cumplirlo. Tenemos que llegar a la terminal con tiempo, respetando el distanciamiento físico y teniendo que aceptar todo lo que tenemos que hacer. Esto se ha modificado. Ya dentro de la terminal vamos a ver que hay una señalética precisa que indica dónde debe ubicarse cada persona. Ya sea en el piso, en los asientos, vamos a encontrar un camino acordonado que va a acompañar a ese pasajero hasta llegar a los mostradores de las aerolíneas. Y allí también va a haber un distanciamiento entre la persona de la aerolínea que lo atienda a través de un acrílico. Y con todas las medidas de distanciamiento, como decía recién, que hacen falta. ¿Cuál es el vuelo que va a llegar y va a partir en instantes nada más? El dato que tenemos hasta este momento es que estarían llegando 13 personas a Rosario a las 12.30 y partirían 19 personas con destino a Ezeiza. ¿Podemos decir que son vuelos regulares, teniendo en cuenta que se necesita la consolidación del vuelo por parte de las aerolíneas? En este momento podemos definirlo como vuelos comerciales, que están permitidos solamente para personal esencial y personas que tengan que hacer un tratamiento médico. Somos cuidadosos en este punto porque no son vuelos turísticos, son vuelos de cabotaje que solamente pueden abordar personal esencial y personas que tengan que hacer un tratamiento médico. Hace unos minutos hablábamos con una familia que viaja de aquí a Ezeiza y de Ezeiza a Estados Unidos a Miami, por una cuestión de personas, a saludar la familia. Es decir, no están dentro de lo que serían viajes esenciales, entre comillas. ¿Eso se puede hacer? Seguramente tienen alguna autorización específica, especial, porque la explicación puede ser que sí, voy a visitar a una familia, pero si aquella familia a la que hacemos referencia tiene un problema de salud, hay un problema X de terminalidad de una vida, es probable que la explicación esté en ese punto. Hoy no podríamos estar haciendo vuelos turísticos porque no está permitido. ¿Cuál es la capacidad del avión? Usted decía van a partir unas 19 personas, son pocas. ¿Cuál es la capacidad total del avión para saber el espacio que hay disponible? Bueno, el avión que está llegando y el que normalmente opera antes desde Aeroparque Rosario y ahora desde 6 a Rosario tiene 89 asientos que normalmente tenemos que anticiparnos. Ojalá lleguemos a ocupar los 89 asientos porque no tenemos las restricciones ni las limitaciones que imaginábamos en mayo, junio, julio, agosto, en virtud de que la sanidad, la forma que tienen los aviones de mantener una circulación vertical permanente por filas de asientos hace que no haya mayores riesgos de contacto. ¿Por qué el vuelo hace 6 a Santa Fe, Santa Fe, Rosario? ¿Cuanto antes había vuelos directos de 6 a Rosario y viceversa? El por qué es muy simple. Esta es una etapa de experimentación, es una etapa, un proceso piloto que estamos haciendo. No es lo mismo mover un avión de 6 a Santa Fe con 5 pasajeros y otro avión, un 6 a Rosario con 5 pasajeros, que juntar los 13, 14 o 15 y hacer una triangulación en esta que es una etapa experimental.